¡Qué bonito! Corre el agua, desgranando la arenita Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita De las nubes caen gotitas, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Porque eres la más bonita, la más bella de las flores Tú has inspirado a mi vida Para cantarte canciones Música ¿Qué campos tan amarillos hace la Santa María? ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía! Que bonito el tiempo de agua Bonito el maíz jiloteando Parece que veo tu cara Con tu radiante belleza Aliviarás mis dolores Tú eres mi amor y mi vida La dueña de mis amores ¡Gracias! 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 Pues ya ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya la 다들